¿Qué es el gobierno de la reforma? El Estado, la simplificación administrativa y todo lo demás, la modernización, la reforma judicial, el sistema judicial, la policía, la reforma política en la cual el Congreso tiene fin. Hay que construir la institucionalidad, una institucionalidad moderna en el Perú. Y una de esas reformas fundamentales, por supuesto, es la laboral. Estamos con Alfonso Grados, Ministro del Trabajo. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Jaime, buenas noches. Un gusto estar contigo. De igual modo. Bueno, el otro día estuve en este foro de reactivación industrial muy interesante en el que participaste también. Y ahí se vio algo que a mí me preocupó. La industria viene cayendo. Los últimos tres años ya tienen una caída acumulada de casi 7%. Según ellos se han perdido 150.000 empleos en el sector industrial en los últimos tres años. En los últimos cinco años las exportaciones no tradicionales, no agrarias y propiamente industriales han caído 20%, lo cual plantea incluso la viabilidad. Somos o no somos viables como exportadores de textiles, de confecciones, por ejemplo, entre otras cosas. Y entonces lo que pasa es que hay un problema de competitividad muy grande en nuestro país que se ha agravado por una serie de razones. Y una de ellas tiene que ver precisamente con el tema laboral, con la legislación laboral. El alto costo de las regulaciones laborales, la extremada dificultad para contratar y desvincular trabajadores. Estamos en el puesto 130 de 138 economías en el mundo. Tenemos entonces la legislación de un valor más rígida, que es incompatible con un modelo abierto, competitivo, en el que las empresas tienen que adaptarse a los cambios en el mercado, a los cambios tecnológicos, etc. En un país en donde el 73% son informales, no tienen derechos, no tienen, digamos, ya que eso es también una especie de esclavitud moderna, como decía antes Abraham García, después ya se olvidó de ese tema. Entonces no podemos dar empleo, no podemos formalizarlo por el tema de la legislación laboral que tiene que ser reformada. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se está así para resolver este problema serio? Estamos trabajando arduamente en este tema, Jaime. Probablemente, y tú lo has mencionado en más de una ocasión, probablemente no con los titulares que eventualmente podrían indicar paso a paso lo que estamos haciendo, porque considero que la reforma laboral es una reforma que se tiene que trabajar desde abajo y consensuar. Estamos trabajando activamente en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, estamos trabajando con la Comisión Consultiva de Alto Nivel del Ministerio para diseñar las bases de esta reforma, estamos conversando con actores políticos y sociales del entorno laboral en el país para ir recibiendo opiniones, contrastando posiciones que estamos nosotros técnicamente evaluando y al tener ya un diagnóstico muy preciso de lo que viene ocurriendo en el mercado laboral peruano, que aquí mismo en un programa contigo anteriormente y en varios otros momentos he mencionado la fragilidad del sistema laboral peruano, alta informalidad, poca generación de empleo, características de productividad bajísima y por lo tanto regímenes laborales dispersos. Tenemos una gama de coyuntura que tenemos que resolver. Eso lo estamos trabajando desde el punto de vista de lo que tú has mencionado, la reforma final, al margen de todos los cambios que estamos haciendo en ciertas leyes y simplificando y eso está avanzando, la reforma laboral de fondo tiene que ver con lo que yo llamo el ciclo laboral. El ciclo laboral que es el inicio de la relación laboral, o sea la manera en que puedo contratar, en el que puedo incorporar trabajadores a mi emprendimiento, el desarrollo de esa relación que implica los costos, la continuidad, cómo genero productividad en el trabajador, cómo renuevo o no esos ciclos laborales en el tiempo, cómo lo adapto a lo que requiere la industria o el sector productivo y finalmente el cierre del ciclo. Cómo desvinculo al trabajador, qué ocurre cuando desvinculo al trabajador, bajo qué modalidad puede ocurrir ello. Entonces, esa legislación hoy día la tenemos dispersa, la tenemos en seis regímenes laborales en el sector privado que tenemos claramente que disminuir a no más, creo yo, de tres. Tenemos que entender que hay elementos en determinados regímenes que han funcionado mejor que en otros. Por ejemplo, en el sector, en el régimen de la agroexportación, tenemos elementos que han funcionado bien. Evidentemente la manera de poder contratar y renovar contratos vinculado a la naturaleza de esa actividad. Bueno, ahí tiene, ese es un régimen flexible, ¿no? Yo más que flexible lo diría bien adaptado a lo que requiere esa actividad. Adaptado a lo que requiere, digamos, a la naturaleza. La flexibilidad es relativa, ¿no? A la naturaleza cíclica, a los contratos, al ciclo. A los contratos, a los pedidos, al tamaño de los pedidos y todo lo demás. Y ese régimen incorpora un elemento que para mí es clave, incorpora a plenitud la remuneración integral anual, la RIA, que es un concepto de simplificación, de predictibilidad de los costos que vamos a fomentar adicionalmente a otros niveles para que sea parte integral de la reforma laboral que estamos trabajando. ¿Esa remuneración integral tiene todos los beneficios? Tiene gratificaciones y tiene CTS. Y la remuneración regular mensual. De acuerdo. Integra todo ello en alícuotas mensuales a lo largo del año. Y creo que eso mitifica un poco la problemática del sobrecosto laboral. Yo lo he dicho, Jaime, no siempre logro el consenso en torno a ello, pero por ejemplo, para mí, las gratificaciones no son un sobrecosto laboral. Porque las gratificaciones son perfectamente predecibles por el empleador y sabemos cuándo y cómo deben ocurrir. Y van directamente al bolsillo del trabajador. Claro, pero para un pequeño empresario pagar una gratificación no lo puede hacer. Ahí entramos a otra problemática, que es la productividad de la base de la fuerza laboral. Y ahí tenemos un tema con el sueldo mínimo vital. ¿Por qué tenemos un régimen como el de la microempresa, que es el que tiene cero sobrecosto? La microempresa tiene RIA al nivel del sueldo mínimo vital. Y no tiene ninguna sobrecarga laboral. Tiene solamente 15 días de vacaciones al año y tiene una escala disminuida de seguro social. Y ese es el sector donde tenemos más informalidad. Porque el salario mínimo es muy alto para ese sector. Efectivamente. Entonces entramos en un tema de productividad. Y es ahí donde tenemos que incorporar esa variable en cualquier reforma que queramos hacer. Porque si no, vamos a tener una reforma bien estructurada y va a servir a algunos y no va a servir a otros. Y eso no es lo que queremos. Bueno, eso supondría coordinar con el Ministerio de la Producción, por ejemplo. Pero no sabemos si hay una coordinación con el Ministerio de la Producción para aumentar la productividad de las MIPES o de las PIMES. Bueno, tenemos muchos temas en común con el Ministerio de la Producción. Tú me encontraste a mí en un foro sobre la reactivación industrial convocado por el Ministerio de la Producción. Con Bruno tenemos un contacto permanente. Y estamos viendo esta problemática de manera integral. También con el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque tenemos que alinear la reforma laboral en torno a la reforma tributaria y organizativa que ha generado el MEP sobre las micro y pequeñas empresas. Pero a lo que vamos es que, digamos, un régimen como el agrario o agroexportador, que es un régimen... Usted no quiere usar la palabra flexible, pero es un sistema, digamos, adaptado, que no supone ninguna clase de estabilidad laboral absoluta, pues ha permitido la multiplicación del empleo formal, es decir, empleo con derechos. Ese sector se ha aumentado tremendamente la cantidad de empleo formal. No sé cuántos son, 300, 400 mil personas. Y ha permitido también el incremento de la producción misma, de la exportación. Es decir, es un sector sumamente dinámico, gracias en parte a ese régimen laboral. Bueno, eso es lo que habría que extender al conjunto de la economía, tan sencillo como eso. Ese es el consenso que habría que buscar. Pero, claro, ¿será posible un consenso de ese tipo? Yo creo que, no estoy hablando en particular de que el consenso tiene que ir obligatoriamente en replicar ese régimen. Creo que hay una serie de otros elementos. Pero estamos en esa línea de pensamiento. Y el consenso lo estamos buscando. El consenso hay que construirlo. Y claramente tú has mencionado hace unos minutos a la bancada de Fuerza Popular y a Úrsula Letona, que está además en la comisión de trabajo del Congreso. Con Úrsula tenemos contacto, hemos conversado de varios temas sobre ello. Y llegará el momento, y no será muy distante en el tiempo, en donde vamos a estructuradamente llevar ideas, propuestas, para debatirlas, recibir aportes y seguir construyendo este consenso. ¿Por qué no se ha hecho eso todavía estructuradamente con la bancada de Fuerza Popular? Porque estamos construyendo dentro del propio Ministerio la propuesta inicial, el diseño inicial sobre el cual contrastar ideas. Porque si no, los debates pueden ser interminables. La legislación laboral, la problemática laboral tiene tantas aristas que si no nos centramos en temas específicos y recibimos aportes, la construcción puede ser muy compleja. Y podríamos terminar con una situación de repente algo parecida a la que tenemos hoy en día. Sin ley general del trabajo, sin normativa que esté totalmente estandarizada, con seis regímenes laborales en el sector privado, lo cual no tiene mucho sentido. Y entonces ahí es donde sí vamos a llegar pronto. Yo confío que no más allá del próximo mes a tener los diálogos estructurados con las fuerzas políticas, no solo Fuerza Popular. De hecho, con las bancadas que son más pequeñas, de repente es hasta más viable hacerlo más rápidamente. Pero estamos totalmente alineados en ese camino. Y dentro del seno de lo que congrega el Consejo Nacional del Trabajo, gremios sindicales, gremios empleadores y la sociedad civil que rodea el mundo laboral, el diálogo está fluyendo día a día. Yo me reúno todos los días con sindicatos, me reúno con gremios empleadores, me reúno con la OIT permanentemente. Pero se están planteando los temas de fondo, digamos, con toda sinceridad. Porque el problema es que se evaden los temas de fondo porque se piensa que no, eso no va a pasar, ¿no? Eso va a ser rechazado. La CGTP jamás va a aceptar una cosa así. Pero en algún momento quizás habría que hacer una encerrona así, no sé. Yo te digo una cosa. Y Alvaro Calzón quita, oiga, busquemos un nuevo pacto laboral que sea, que ayude a todo el mundo. El diálogo tripartito en el seno del Consejo Nacional del Trabajo está fluyendo. Hemos generado un ritmo de trabajo en las comisiones técnicas del Consejo como no se había visto hace mucho tiempo. Hemos sacado adelante, con trabajo a doble turno, el análisis técnico de las 19 medidas que yo anuncié aquí en tu espacio hace ya algún tiempo que presenté de legislación bien específica. Negociación colectiva vinculada a arbitraje potestativo, la legislación vinculada a ceses colectivos, temas de Zunafil, temas de escala de multas e inspección laboral. Sobre eso, ya estamos cerrando ese capítulo. Por ejemplo, el tema del arbitraje potestativo. Eso es un pedido de los industriales y, en fin, en general de los empresarios. Este fue un régimen que fue establecido a comienzos del gobierno de Ollantumala. Pero afecta la negociación colectiva, precisamente la rompe. La debilita. La debilita tremendamente porque uno, cualquiera de las partes, prácticamente se lo prevene. Inconsultamente. Inconsultamente va, rompe la negociación y va al ministerio a pedir arbitraje potestativo. Efectivamente. Donde hay unos árbitros, eventualmente arbitrarios. No lo sé. Pero, digamos, no estimula, no fomenta la negociación, el diálogo. Y estamos haciendo modificaciones a esa legislación para fomentar justamente el fortalecimiento de la negociación colectiva. Ya. Entrar en detalle ahora sería un poco extenso. Lo podemos hacer en otro momento. Y ahí hemos logrado, en algunos casos, aprobación de los empleadores y, en otros, aprobación de los trabajadores. En la legislación de ceses colectivos. Típico ejemplo de una ley en el país que no funciona. Porque nunca hay un cese colectivo. Con lo cual hemos eliminado esa posibilidad, así por obra y arte de magia. Así es. Pero se utilizan recodos de la legislación para generar espacios donde el desnivel entre el empleador y el trabajador termina perjudicando al trabajador. Como, por ejemplo, la aplicación de la suspensión perfecta de labores de manera unilateral al inicio de la evaluación del cese colectivo. Eso no puede continuar. Y ahí tenemos apoyo de los sindicatos y propuestas de los empleadores. Y estas 19 medidas están por salir. Algunas van a requerir modificación legislativa. Tenemos que ir al Congreso. Otras serán definición del Ministerio. Y en el momento, mira qué bien está avanzando ese tema. Que en la sesión de la semana pasada del Consejo Nacional del Trabajo, ya nosotros como Ministerio hemos llevado 20 propuestas más. Y hemos recibido 20 propuestas de los sindicatos. Y estamos a la espera de, yo calculo, 10, 12 propuestas de los empleadores. Sobre otros temas de legislación laboral. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley para Fomentar el Trabajo para las Personas con Discapacidad. Ahí no están las grandes reformas laborales. La gran reforma laboral va a tener que pasar por legislación, necesariamente, consensuada. Eso lo vamos a llevar al Consejo Nacional del Trabajo con una propuesta inicial del Ministerio en el mes de abril. Hacia fines de abril. Para comenzar ahí a trabajarlo, en ese seno, y comenzar a trabajar con las fuerzas políticas para llegar, mi expectativa es, a julio de este año, y entregarle al Presidente de la República la propuesta de reforma laboral que debe estar totalmente integrada, cohesionada, con la reforma que plantea Alfredo Torne. Desde el Ministerio de Economía, que es la de la protección social, vinculado a las pensiones, vinculado al acceso a la salud por parte de los trabajadores, y vinculado al momento del desempleo. Entonces, ambas tienen que tener, tienen de hecho, muchos puntos de articulación. Esto se está trabajando en conjunto, en muchos aspectos. Entonces, la expectativa es tener todo esto consensuado, trabajado, a la mejor búsqueda de un entendimiento entre la mayor parte de los actores para el mes de julio. Eso no se construye de un día para otro. Eso no es que sale el Ministro y dice, esta es mi propuesta, porque hemos visto experiencias en el pasado de leyes que probablemente tenían buena intención, que seguramente estaban en el camino correcto ante la problemática laboral que vivimos, como por ejemplo por el tema de empleabilidad juvenil y la ley Pulpín, que simplemente no prosperó porque fue mal planteada. No es porque tuviera una mala, digamos, un mal sustento, pero fue mal planteada. No fue sociabilizada y además segmentaba y le daba menos derechos a un grupo de trabajadores que eran los jóvenes. ¿Por qué razón? Vamos a hablar de que podemos darles el mismo derecho, de un derecho revisado, de un derecho más moderno, en un marco de, yo no hablo de flexibilización porque no quiero que se malinterprete, en un marco de que facilitemos el ciclo laboral en la legislación laboral peruana. Ese es el gran reto, llegar en el momento adecuado con una propuesta de legislación de reforma integral que goce de consenso. Que podrán haber algunas voces que puedan discrepar de algún punto, pero no podrán decir, no me tomaron en cuenta, no me escucharon, ni siquiera me informaron. De acuerdo, bueno. Entonces, por eso yo sé que tú a veces me dices, ¿por qué no sales? Porque con titulares y titulares no consigo la reforma laboral. Hay que construir ese consenso y claramente pasa por las fuerzas políticas también, sin duda. Por lo lógico, está bien. Si estamos ante un proceso serio, consistente, de búsqueda de consensos, para llegar finalmente a una propuesta o a una solución que modernice la legislación laboral y nos convierte en un país competitivo que, al serlo, permita generar mucho más empleo y en mucho más empleo formal. Así es. De lo cual se beneficiarán todos, incluyendo los sindicatos, que tendrán una masa muchísimo mayor para sindicalizar, que podrán tener una muchísimo mayor posibilidad de conseguir influencia en las negociaciones colectivas, en fin. No lo sé, esto beneficia a todos. Efectivamente. Ahora, un tema, solamente un punto bien importante. La búsqueda incesante de consenso no implica, este es mi proyecto del Ministerio y todos estén de acuerdo con él. Y yo los voy a convencer a todos. No, el proceso también permite enriquecer el programa. Claro, claro que sí. Porque hay muchísimo tema bastante complejo en el tema laboral. Y, por ejemplo, en la Comisión Consultiva tenemos personalidades de altísimo nivel con posiciones discrepantes. Ahí las discusiones son bien ricas. Y ahí tenemos propuestas de una naturaleza y de otra. Y nosotros tenemos que ir asimilando y buscando por dónde está la mejor solución. ¿Por qué no organizan, por ejemplo, un viaje del Consejo Nacional de Trabajo? He hecho ese espacio en el Consejo Nacional de Trabajo. Ahí faltan los pequeños, ¿no? Los pequeños. Porque ahí están solamente los grandes sindicatos y las grandes empresas. Un viaje a Dinamarca, por ejemplo, que es un país emblemático del estado de bienestar, socialista, socialdemócrata, digamos, que tiene un sistema laboral extraordinario, en donde prácticamente no hay desempleo, hay casi pleno empleo o pleno empleo, pese a cualquier circunstancia económica, porque es tremendamente flexible, pero al mismo tiempo hay seguridad para el trabajador. Hay libre contratación, libre despido incluso, como en Estados Unidos, pero durante el momento en que no se está trabajando hay un seguro de desempleo muy eficiente que viene acompañado de capacitación, de reconversión, de capacitación. Incluso hay trabajadores que piden salirse, desvincularse del trabajo para capacitarse y buscar otra empresa. Entonces es un mercado muy dinámico, en el que todo el mundo está mejorando. Pero es un mercado extraordinario, porque sería buenísimo una inversión del Consejo Nacional de Trabajo allá. Por favor, ¿se justificaría la inversión? Por supuesto que sí. Y además, eso que tú describes que es hoy en día a donde está el trabajo en sociedades más desarrolladas, en el Perú se da en una determinada capa, muy pequeña, muy pequeña, pero hoy en día los jóvenes peruanos que acceden a estar en corporaciones buscan ese tipo de retos, buscan ese tipo de posibilidades de desarrollo. Mi gran discurso hoy día es tener una conferencia en la mañana sobre justamente gestión del talento en el Perú. Mi gran discurso es que eso no lo podemos circunscribir a un grupo tan pequeño de gente en el país. Tenemos muchísimo joven en la base que tiene talento y que no encuentra la manera de desarrollarlo porque ingresa a un mercado laboral informal de bajísima productividad donde 67% de los trabajadores en el Perú formales o informales laboran en microempresas de menos de 10 personas, en emprendimientos individuales que no tienen formación técnica ni profesional o son empleados de empresas familiares no remuneradas. 67% de los trabajadores están en estos tres núcleos. Eso no es Dinamarca. ¿No es cierto? Entonces tenemos que también reconocer que el Perú es distinto. Para que eso deje de ser así, se requiere Dinamarca. Se requiere paso a paso. Se requiere una legislación que permita incorporar, no excluir. Nuestra legislación actual es excluyente, excluyente. Eso es algo que hasta ahora no se entiende. Yo no sé por qué no se nota. Tiene que ser excluyente si solamente se beneficia un porcentaje muy pequeño. Y las empresas no quieren contratar por el temor a lo que ya conocemos. Hay una serie de factores, Jaime. Y por ejemplo, las regiones con menor nivel de ingreso per cápita del país, las más pobres, llamémoslo así, tienen más de 90% de informalidad laboral. Prácticamente 100% de informalidad laboral. Y eso tenemos que cambiar. De acuerdo, Alfonso Obrados, Ministro de Trabajo. Muchas gracias por su participación en la hora N. Vamos a una pausa y regresamos.